Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a Ana Bayón, que es una crack en LinkedIn. Lo estábamos hablando hace un momento, nos conocemos desde hace, desde yo qué sé, de años y años y por fin la he traído para entrevistarla. Así que, buenas tardes Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que es verdad, llevamos un montón de tiempo en contacto desde antes de la pandemia y siguiéndonos, comentándonos si no habíamos hecho networking el de verdad. Claro, bueno, mira, ahora justo hablaremos de ese post que has puesto tú de que el networking ha muerto, pero entonces no ha muerto, no ha muerto tanto, no ha muerto tanto como has dicho ahí. Pero bueno, antes de nada, gran pregunta que le hago yo a todos mis entrevistados es ¿quién era, Ana, antes de conocernos o estar aquí o que nos cuentes todo lo que haces a día de hoy? Pero antes ¿quién era? Aunque eres muy joven, no te vas a poder retomar muchos años atrás, yo creo. Pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues a ver, yo siempre he sido un poco culillo e inquieto. Siempre me ha gustado bichar un montón de cosas. Empecé con, bueno, bichando temas de marketing con 14 años en el Google Actívate para que te hagas una idea. Y me gustó tanto la cosa que, bueno, pues a ver, por ponernos en situación, yo empecé un poco en el bachillerato en ciencias puras, muerte o destrucción aquello. O sea, solo me quedaban las de ciencias, básicamente. Me costaba mucho biología, pero sacaban cinco raspados, pero química era horrible. Y pues nada, me puse a hacer eso justo antes del verano y dije, ¿yo para qué estoy en ciencias puras? Si yo lo que quiero es dedicarme a un marketing, una publicidad o algo del estilo. Y pues nada, me gustó tanto que cambié a ciencias económicas. Fue un mesecillo, bueno, sociales. Fue un mesecillo un poco duro porque estuve en ciencias puras un mes y pasando lo fatal. Yo además súper convencida de que quería ser veterinaria de estas de los zoos de submarinos y, en fin, un montón de cosas que yo a día de hoy miro para atrás y digo, ¿pero qué me pasó en la cabeza? ¿De veterinaria a marketing? Sí, sí. Yo estaba súper convencida de que quería ser bióloga marina o alguna cosa de estas en el zoo, no sé. Como me encantaban los galapagos, los delfines y todo esto, digo, a mí me encantaría estudiar algo de eso y dedicarme a ello. En fin, que no sabía la diferencia entre hobby y trabajo y que luego podía ser ambas la misma cosa. Entonces, pues bueno, me cambié y en una partecita súper minúscula de economía vi temas de marketing y dije, ya está. O sea, yo ya lo tengo súper definido. Entonces, ya en primero de bachillerato tenía hasta donde quería estudiar. Entonces, pues fue súper fácil el hecho de, pues voy a luchar a ver si puedo conseguir una beca de excelencia. Un montón de pequeñas acciones que podía, pues, poner en mi roadmap, ¿no? Por así decirlo. Vale. Y pues esa era un poco, Ana, antes de empezar luego la carrera. Bichear binkering, que bueno, en paralelo justo al COVID y todo eso empecé a publicar todos los trayectos que me ahorraba. Porque yo he tardado un montón en ir a la universidad, hora y pico, Rodrigo, pues lo dedicaba a bichear un poco cosillas mías, cosas de marketing, mucho blog. Me empapé muchísimo y pues todo eso lo bajaba, digamos, a, pues el típico prompt ahora de HGPT de explícamelo para un niño de 10 años. Pues yo lo hacía de manera natural porque por aquel entonces, desgraciadamente, no existía HGPT. Y me fue súper bien, la verdad, tuve buena acogida y, pues, no sé, o sea, me acuerdo de un post que llegué a 700.000 personas que yo dije, pero, pero, ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Pero, y una cosa, ¿estudiaste entonces marketing? Sí, sí, marketing con negocios digitales. Lo que pasa que eran cuatro años, o sea, eran cinco años y digamos que la parte de negocios digitales al final no llegué a terminarla del todo porque ya no me ofrecía lo que yo necesitaba, o sea, yo al final entré a la carrera y estaba haciéndome como, digamos, ese doble grado. ¿Y qué pasa? Que yo en paralelo, pues, en la pandemia empiezo a publicar un montón, se me viralizan varios posts. Consigo tres prácticas en las que poder elegir, cosa que, pues, desgraciadamente la cosa está muy mal para los jóvenes y yo pude elegir cuando la mayoría de gente, no, entro en Belka y aprendo un montón, ganamos premios nacionales de marketing. Luego me nominan a la lista de la One Eleven de Nova. Entonces, pues, yo ya había aprendido un montón de cosas por mi parte que la carrera, pues, ya no me ofrecía. Claro, o sea, ya sabían más que los profesores. No, hombre, tampoco, tampoco, pero, pero claro, se te quedaba un poco justito. Claro, entonces, ¿entraste con Miriam Collado en Belka o no? Sí, sí. De hecho, ella fue mi jefa. Claro, claro, y yo entrevista a Miriam Collado, claro, estuvo en Belka y ella, claro, fue tu jefa. Va, pues, tuviste suerte, ¿eh? Sí, es una crack. Yo, además, siempre hablaba muchísimo con ella y me decía que tenía muchísimo potencial y hablaba mucho porque yo tenía un síndrome de impostor de caballo. Por aquel entonces, claro, yo cuando conocí a Miriam tenía 19 años. Claro. Y había empezado, o sea, yo LinkedIn me lo abrí con 16 y hasta los 19 no empecé a publicar y justo con 19, bueno, sí, 19 recién cumplidos, te diría, fue cuando empecé a trabajar con Belka y nada, pues, súper bien. Empecé de prácticas y a los tres meses content manager, llevando toda la estrategia del blog, un montón de cosillas ahí. Claro, pero tú fíjate, y claro, me choca mucho que con 16 años entraras en LinkedIn, en vez de en Instagram, en TikTok y las típicas... Bueno, es que Instagram ya lo tenía. Sí, pero me refiero, pero que, sí, está claro que tú tendrías todas las de ahora y demás, pero que te diera a ti por meterte en LinkedIn, ¿por qué te dio por meterte en LinkedIn? Pues, a ver, mis padres siempre me han estado empujando a que, pues, viste todo un poco antes que el resto, ¿no? Siempre me han empujado a... Pues, si tengo creatividad, pues, desde el Google Paint, cuando tenía dos años ahí... Bueno, el Paint, no Google, ahora le pongo Google a todo. El Paint de Microsoft, que yo me acuerdo que tendría dos añitos o algo así, y estaba encima de las piernas de mi padre dibujando en vez de en un papel. Siempre han sido muy tecnológicos, además soy la pequeña de tres hermanos y, pues, siempre han estado ahí a la vanguardia, la verdad. No me puedo quejar de ellos. Están muy al día para ser... Para ser lo que se considera mayor, que yo para mí son jóvenes. Eso es el espíritu. ¿Tú qué generación eres? Yo soy la Z. La Z, ¿no? Por favor, qué pregunta, Rodrigo. Si estoy hablando siempre... Bueno, pero... No, no, pero... Claro, porque ahora hay otra nueva, que es la Alfa, ¿no? Sí, sí, sí. Mis sobrinas son la Alfa. Y, oye, pues, mira, ya que tengo una Z, ¿qué diferencia hay entre Alfa y Z? Te diría que realmente a día de hoy yo creo que ninguna. O sea, esto es como... ¿Qué diferencia hay entre los millennials y los Z? Pues es que se empeñan tanto en poner las diferencias cuando realmente tenemos 80.000 cosas en común y a lo mejor 5.000 que no. Pero, a ver, sí que es verdad que ellos ya son súper, súper, hiper, mega tecnológicos al 100%. O sea, me parece que la mayor diferencia que va a haber es que ellos se van a tener que adaptar desde muy, muy pequeños. O sea, nosotros hemos crecido con la tecnología, pero ellos van a vivir un montón de cambios que pueden llegar a ser frustrantes y no lo manejan bien ellos o sus padres en su defecto. Bueno, pero ya... Yo ya considero que en tu generación, por ejemplo, hay mucha frustración, ¿no? O como lo viste tú, porque tú, está claro que tú no eres lo normal. O sea, con esta edad, 19, en Belka, ya llegar a premios nacionales y luego pegar el salto a otros sitios y tal, pero los jóvenes de hoy en día es frustrado por mil millones de cosas. Ya, y sí que tienes razón, porque yo me acuerdo en la carrera que coincidí con varias personas que, vamos, eran incluso más jóvenes que yo que no sabían abrir un PowerPoint y era como, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo digo, fui Mática en el colegio, en plan, todo el paquete de Microsoft. Sí, lo di en el colegio y siempre ha sido como muy, no sé, para mí son cosas normales que luego sí que es verdad que he visto que no lo es tanto, pero me parece que ahora el desarrollo va a ser como mucho más extendido. Y bueno, pues si antes nosotros teníamos solo el peligro de no salir a la calle o de no tener las redes sociales, pues ahora súmale la IA. Y es que el otro día justo estaba haciendo un proceso de selección así para probar de estos digitales, digo, por las jajas, ¿no? Voy a meterme. Y claro, te ponían problemas matemáticos, sin límite de tiempo ni nada, y digo, pero si es que esto lo puedo meter en Gemini o en ChatGPT, digo, esto ya se ha quedado obsoleto, pues me parece súper curioso cómo se van a tener que enfrentar la alfa a eso. Porque al final nosotros estamos viviendo el cambio, sabemos el antes y el después, pero ellos, o sea, creo que el más mayor tendrá ahora 10 años de la alfa. O sea, son unos peques. Yo es que soy boomer, boomer. Entonces, claro, imagínate yo de pasar de la televisión, solo estar la 1 y la 2, no haber mandos a distancia, luego internet, los móviles, a esto, o sea, para mí es una locura. Qué fuerte. A mí eso me lo dice mucho mi padre, porque me dice, imagínate yo de pasar al pizarrín en Asturias, lo típico, dice, de repente móviles, ordenadores, ahora portátiles, que todos los pueden llevar a cualquier lado. Digo, es que debió de ser súper fuerte. Claro, no, eso es, no, a mí, claro, yo cuando iba al colegio era lo que decía el profe. O sea, lo que decía el profe era lo que decía, o un diccionario y tal. Ahora, a mí Google me encanta. O sea, llegas ahí, oye, no sé qué, pum, y sale. Y ahora con la IA ya va a ser decir, oye, búscame, no sé qué, no sé cuánto, si te lo busca todo. Sí, tenemos más oportunidades que nunca, pero a la vez más retos que nunca, yo creo también. Claro, pues mira, eso está bien que lo digas, porque más oportunidades, ¿tú crees que tenéis más oportunidades? Porque todo el mundo ahora con la IA nos vamos a quedar sin trabajo, nos va a sustituir. ¿Cuál es tu opinión viéndolo ahí siendo una Z ahí total? Yo creo que la IA, a ver, sustituirá muchos trabajos, sí. Me atrevería a decir que mecánicos, o sea, cosas más de automatizaciones y demás, pues fijo. O sea, ya lo está haciendo en muchas ocasiones, que le metes un prompt y ya te hace una automatización en cualquier sitio. Pero para mí realmente el valor diferencial, sobre todo en el sector creativo, va a ser el saber usarla para, pues eso, para ser aún mayor, un mejor creativo, un mejor publicista, un mejor equis, o sea, o incluso ingenieros, o desarrollo de lenguaje de Python o de HTML. O sea, tú ahora mismo le dices a ZatGPT, oye, corrígeme un código. Yo el otro día, mismamente, no tengo ni idea de programación. Me encantaría aprender, pero ya tengo tantas cosas en la checklist que ya no he decidido parar. Y estaba haciendo mi página web y quería meter, ¿de acuerdo? En el código, porque no sé hacerlo de otra manera y vi que era por CSS, lenguaje y demás. Vale. Y pues quería meter lo típico de un mini banner que se está moviendo texto. Vale. Y claro, simplemente le dije a ZatGPT, digo, mira, digo, estoy con Elementor Pro en WordPress. Y encima con el 3.5, que no necesitas ni el 4, es el gratuito. Le dije, quiero hacer un banner con estas letras, estos textos, y quiero que se vaya a desplazarnos de izquierda a derecha a una velocidad de, pues, dos segundos. Y luego lo mueves tú a ver, ¿sabes? Claro, todo esto investigando previamente en YouTube, que ya tenemos un montón de contenido del que poder tirar, para saber un poco qué preguntarle, porque si no sé cómo hacerlo ni nada, pues para poner un poco en contexto las oportunidades que yo creo que tenemos. Miro en YouTube, que antes, pues, tenías que comprar tu libro, esperar a que te llegue el libro, todo esto. Y claro, se lo doy y me da el prom, lo copio y lo pego, digo, va, esto no va a funcionar. Lo copio, lo pego y estaba perfecto. Claro, luego ya simplemente añade los campos de color, la tipografía que quieras. Diez segundos, un minuto. Bueno, diez segundos. Te viste los vídeos de YouTube, viste la... Porque luego también todo el mundo dice, ah, le pones un prom y ya está. Y el tema del prom... No, no, hay que ir afinando, ¿eh? Claro, no, sí, pero yo en este caso sí que es verdad que tardé poco, porque al final, pues, del vídeo de YouTube tampoco me vi los minutos enteros, simplemente vi el como... ¿Qué necesitabas? Lo viste a uno y medio, ¿no? A por dos. La verdad es que soy un poco impaciente para eso. De hecho, tengo a Leti, Leticia Grigó, no sé si la conoces, que siempre estoy en un máster de marketing digital que me metí para controlar un poco más todas las patas del marketing. Ya sabes que yo estoy en mil fregados siempre. Y siempre me dice, Ana, es que te lo lees todo en uno con cinco por dos y, bueno, las cosas importantes en uno. Y digo, pero si son cosas que puedo ver más rápido... Yo igual, ¿eh? Yo uno y medio por dos también de decir, venga, vas, esto no coge paja y demás. Pero bueno, venga, vamos a... Cuéntame más un poco porque entras en Belka, estás ahí, aprendes un montón y luego, ¿qué haces? Pues luego me voy a Estados Unidos a terminar la carrera ahí cuatro meshecillos y nada, muy bien. Aprendo que me estaba juzgando muchísimo, que tenía que crecer un montón, pero que tenía los pies muy en la tierra porque además allí justo descubrimos que... Bueno, una compi descubrí que había una clase... Digamos que había como dos campus. Uno era como en la parte en la que estábamos nosotros de universidad todo completo y había otro que era como en la zona de... Bueno, era en Miami. En Biscayne, que era como más cercano a la playa. Era una hora en bus y era un día a la semana y nos daba casi un multimillonario de allí. Súper conocido. En fin, llevo a clase a DJ Khaled. Sí, sí. O sea, sentíamos que nos pagaban por ir a clase. Con eso te digo todo. O sea, no he tenido más regalos yendo a clase en toda mi vida. Y pues allí fue cuando realmente descubrí que... O sea, digamos que la buena forma de liderazgo. O sea, que era como muy estricto porque además se le notaba que era muy estricto. Vale. Pero que realmente tenía los pies en la tierra y dije, Jope, digo, es que yo si en algún momento ojalá la suerte, el esfuerzo y todo se une, digo, es que me gustaría ser así. Y pues poco a poco también es verdad que yo hablando en inglés no tenía ningún problema pero sí que es verdad que me di cuenta de que allí pues podías a lo mejor de vez en cuando cometer algún error y nadie te juzgaba. Y aquí en España sí que me había sentido más juzgada por ser pequeña o por como siempre la típica frase de creo que tienes cosas que pulir y yo como que obviamente tengo 19 años o tenía en aquel entonces 19 años. Claro. Entonces pues no sé, como un montón de pequeñas cosas que digo es que realmente quien te lo ha dicho no te quiere ver crecer tanto. A mí Miriam nunca me dijo nada de eso, por ejemplo. O Emilio que es el CEO de Belka o otras empresas en las que he colaborado últimamente. Claro, y como es, como ya que te fuiste a Estados Unidos, ¿cómo es la mentalidad americana? Que siempre se habla de nos que son muy agresivos o porque siempre se habla mucho del modelo americano modelo versus Europa España y que ahí son muy agresivos o muy, ¿cómo es? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo habiendo estado allí creo que me llevé una, lo digo siempre, me llevé una percepción bastante distinta con la que yo iba porque yo también pensaba que eran muy competitivos y a las malas en plan que te iban a pegar una apuñalada por la espalda de cualquier manera y al revés. O sea, de hecho, para mí fue muy chocante porque yo me sentía una mierdecilla, ya sabes, si no me había impostor a tope, lo que comentaba antes y llegamos a una clase que era de marca personal, de branding y todo eso y pone mi perfil de LinkedIn de ejemplo y ¿cómo te queda? Te caerías a cuadros. Y yo como, pero, y claro, no, pues aquí ya podéis ver que Ana es una crack porque mira y encima lo hace súper bien, el banner tiene puesto su valor en los títulos y yo como, ¿qué está pasando aquí? Claro, porque al final lo que te pasa un poco con el síndrome de impostor es que la gente te dice que eres bueno pero hasta que no lo ves tú que a mí, he de decir que a veces me pasa todavía pues no te lo crees, no te lo, te terminas de creer. Claro, no, no, eso está genial pero claro, tiene que ser chocante que un profesor ahí en el que tú estás ahí de repente dices, madre mía, es mi perfil. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte, la verdad y claro, saqué súper buena nota en esa clase, la verdad y encima me impulsaba mucho a crecer. Claro, no, no, está claro y luego entonces cuando te vuelves de Estados Unidos ¿qué haces? ¿cuál es tu objetivo? Pues me puse un objetivo y era que quería hacer posible trabajar en agencia en menos de X tiempo, me acuerdo que, no sé, me dije como tres meses o algo así y que va, o sea, no llevaba ni cinco días en España y ya tenía una entrevista o sea que súper bien con Raúl, además Raúl Montalvo que es un crack. Ah, vale, 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 me encanta porque vas conociendo a todos los nombres que... Claro, porque los he entrevistado todos, o sea, en Martia, Raúl es un crack, Raúl es un crack, ahí me encantó desde el principio porque me hizo una entrevista que no era una entrevista, o sea, simplemente hablamos de valores, de qué era lo que más valoraba él y lo que valoraba yo y qué decir, o sea, año y pico en Smartia aprendiendo un montón de cosas y muy bien. ¿Y sigues ahí o no? Ya no. No, 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 me fui hace un ratillo, en febrero, la verdad, hace poco. Claro, claro, es que sí que fíjate, es verdad, claro, me suena que te fuiste y tal, y entonces, claro, en Smartia aprendes ahí con Raúl, que sí, que es un crack y luego, ¿qué haces? Pues luego, me surge una oportunidad con una empresa pero al final dejé de colaborar hace nada, una semana y pues ahora fui con mi marca personal a ver qué sale, qué no sale y pues también como un poco de parón creativo para ver a dónde quiero ir, o sea, porque bueno, pues dejo eso, estoy colaborando con una empresa y pues bueno, a mi entorno cercano que es el que sabía que me había ido a esa empresa, pues ya les comento un poco que he dejado de colaborar porque no me llena tampoco mucho ni el sector ni lo que estaba haciendo realmente, aparte de que siempre ves como que se intentan quitar ese prejuicio de que eres joven pero cuando empiezas con muchas ideas y tal, como que terminas agobiando a veces, ¿sabes? Entonces pues digamos que eso me ha pasado en más de una ocasión y recientemente pues me ha pasado eso y pues nada, en esa fase estoy, estoy currándome mi propia página web, haciendo un montón de cambios yo y pues de crecimiento y haciendo cosas en paralelo, ¿eh? Que no... Vale, 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 claro y me encanta que me cuentes un poco, aparte de que me ha chocado mucho, que tengas mucho síndrome de impostor que me da a mí que aún lo sigas teniendo, pero es por ser joven y mujer, son dos estereotipos que a mí me jodería un montón decir, madre mía, ¿qué más te da que seas joven y chica? Porque como que te miran, Como que pareces la becaria, ¿no? Sí, pues yo creo que muchas veces, o sea, el síndrome del impostor es más mío a nivel personal que algo impuesto. Me explico, yo a mí siempre me han dicho Ana, tal, muy buena que lo eres, tal, y yo como, sí, 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 en plan, sí, ¿sabes? Pero como que no le doy más importancia, también es verdad que eso me ha permitido conectar mucho, mucho más con las personas que me den, porque o cuando hago un webinar o con cualquier cosa me dicen cosas preciosas porque, pues al final ven que soy cercana, que no, pues eso, muchas veces, ah, es que eres LinkedIn, Top Voice, ¿cómo lo has hecho? Seguro, mensajes, seguro que ni me respondes y claro, ven que les respondo, a lo mejor a los 10 minutos tampoco debería decir que esté 24-7 en LinkedIn, que a veces sí, pero claro, ven que les respondo, Jopea, muchísimas gracias y yo como, pero si es que no soy nadie por tener una badge de LinkedIn, sigo siendo una persona con dos piernas, dos brazos afortunadamente y con sentido común, pero la gente es como que ya te mira de otra manera y luego ya encima, pues descubren tu edad, que la quité de todos lados porque además hice la prueba y me dejaron de ofrecer puestos de prácticas a puestos ya de manager y pues claro, pues muchas veces te choca incluso, porque te mandan el proceso y te ponen, mete tu año de nacimiento, cosas así, que se supone que no deberían de poder ponerlo, pero te lo meten y ya es como, ay, es que eres muy joven, es que cómo vas a cobrar tanto y yo como, pues chicos, que yo ya estaba cobrando esto, es que a mí nunca me han preguntado la edad, me han preguntado qué puedo hacer por ellos, es muy distinto, entonces pues eso, no sé, no sé si realmente es algo impuesto por la sociedad, que no creo, pero sí que me he encontrado casos de que al principio es como que te quieren muchísimo, muchísimo, muchísimo y luego estás dentro y te empiezan como a menospreciar un poco y he dicho yo hasta aquí he pasado, o sea, no me lo han hecho los de fuera, me lo vas a hacer tú que querías contratarme, ¿sabes? Es que no, en serio, ha sido muy fuerte, he pasado por cosillas. Bueno, de todo se aprende, pero es verdad, la edad y a mí me chocó hace poco, vi un proceso y luego le escribí a la persona, digo, no entiendo a cuento de que venga que preguntes la edad, o sea, diciendo, ¿qué más te da si tengo 18, 50 o 14? Las últimas nóminas es que hay cosas súper fuertes. Claro, entonces es un poco ahí estaño y bueno, ¿y cómo te hacen top boys? ¿Cómo es el proceso de top boys? Porque es verdad que siempre, ahora últimamente en LinkedIn hay unas con, que si esto de las marcas está verificadas o no sé qué historias, lo de creador, lo de las insignias que dicen que es un, y lo de top boys, ¿cómo es? Pues mira, yo para que te hagas una idea, no lo sé, o sea, porque no sé cuál es el proceso que siguen, yo me acuerdo de estar investigando porque quería, o sea, era como un objetivo, no, o sea, no por nada, sino porque digo, me gusta publicar y tengo, en cierto modo, como un impulso ahí gracias a la gente, ¿no? Que tengo una comunidad, se podría decir, y digo, pues a ver si lo consigo, me voy a Estados Unidos, publico, casi que te digo que menos que nunca, pero con más sentido que nunca también, y digo, bueno, no me van a contactar, porque, o sea, no lo estaba moviendo, ya pues me lo había puesto en la agenda del, creo que era 2022, 23, y lo di por perdido, y lo que pasa es que sí que es verdad que, pues eso, publicaba un poco cómo fue mi, mi etapa de aprendizaje y de crecimiento fuera, ¿no? Pues desde, me acuerdo un post que fue súper bonito, que además empezó la gente a comentar también experiencias similares, que dije, crecer y descubrir quién es duele mucho, duele y mucho, y contaba un poco pues mis primeros, no sé si mes y medio o dos meses en Estados Unidos, lejos de mi familia, en otro idioma, que sí que puedes tener algún amigo, pero manejándote completamente por ti mismo, y no te voy a decir que la primera vez en mi vida, porque no era la primera vez, pero sí tan lejos, y tuvo súper buenas reacciones, un montón de comentarios de que me pasó lo mismo yéndome de mochilero por Asia, o cosas, es que me acuerdo de comentarios a día de hoy de personas, me llenó tanto, y pues yo ya, eso, lo daba por perdido, llego a España, empiezo a trabajar en la agencia, y a los dos meses me llega un formulario de que he sido nombrada como, o sea, que me van a nombrar como top boys en las próximas semanas que quieren que rellene algo. Si te puedes pensar que mi primera reacción fue que era una scam, digo, no voy a abrir el enlace y tal, y luego, claro, lo abro y veo que es un form de Microsoft y digo, vale, vale, que esto va en serio, bueno, yo ya gritando por mi casa digo, mamá, muy fuerte, muy fuerte, pero claro, no lo sé, o sea, yo te diría que lo que más, o sea, el proceso de ser LinkedIn top boys es que te vean que realmente aportas a la gente, que no tanta métrica de vanidad, que muchas veces nos dejamos llenar por los seguidores o lo que te comentaba antes de empezar a grabar que es que yo ni los miro, el otro día me dijeron, ah, es que tienes muchos seguidores del LinkedIn, pues digo, es que no sé si tengo 13.000, me quedan los 13.000 cuando lo miro por una vez, no sé si tengo 13.000 o 16.000 o 15.000, ni idea. Tienes 15.000 y pico, me parece. Pues mira. Claro, no, pero lo que pasa es que me hace gracia lo de top boys y demás, porque hay gente que no le da tampoco valor mucho, porque fíjate, realmente no has hecho nada, simplemente estabas publicando, haciéndolo bien y de repente han considerado que tal, ahora que eres top boys, ¿tú tienes más engagement? Que siempre se dice que los top boys tienen ahí como, ¿eh? La idea urbana esa de que no, ellos tienen abierto ahí el LinkedIn. te diría que no, sí que es verdad que como te, al ser LinkedIn top boys te proporcionan LinkedIn premium, te diría que eso sí que es lo que te ayuda a tener más estadísticas y pues como, como te puedes mover de una manera, o sea, te mueves completamente distinto, es como que, digamos que tienes una casa en la que solo tienes una ventana, ¿no? Y de repente te quitan los ladrillos de la otra y ya te pones una doble, ¿sabes? Entonces pues digamos que es como así, la verdad es que me vinieron más oportunidades, te mira distinto la gente, que es como, pero si yo sigo siendo la misma persona, que decirte, que seguramente te valoran pero ya es como un social crew que al final todo esto es marketing de que eres buena, que no solo lo pareces sino que también lo eres. Bueno, pero ahora a la hora de crear o empezar a trabajar mucho más tu marca personal te ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, hay completamente de hecho gracias también a LinkedIn, a dos chicas increíbles, a Ana y a Judith que me invitaron a una ponencia en la europea, en la universidad europea aquí en Madrid, pues eso, vas teniendo pequeñas oportunidades extra que de otra forma no tendrías. Claro, bueno, pero y mira, ¿cómo fue esa charla y demás? ¿Para gente de tu generación entre comillas para motivarle, para ver que enfocarle más su camino? Pues fue debate así como tipo de empleo, me acuerdo, porque fue el año pasado ya y pues era como una charla redonda así entre colegas que además yo conocía a uno que era también, éramos todos top boys y pues bueno, hablando un poco de las diferentes perspectivas, mi papel estaba súper caro porque era la gente Z y luego había una chica que era más de, no, un chico, perdón, de recursos humanos y luego otra persona que era como más de mentora o súper crack, o sea, creo que tenía ciento y pico mil seguidores y digo, ¿qué hago aquí? O sea, de primera es que hago aquí y luego, oye, pues tan mal no lo estoy haciendo para estar aquí entre dos súper cracks, ¿sabes? Esos que han visto potencial en mí, pero ya sabes, siempre hay como pies bastante en la tierra y súper bien. Ahí fue cuando me di cuenta que realmente conectaba porque me acuerdo que no quería decir mi edad y estaba todo el mundo, sobre todo los mayores, como flipando porque yo abrí la charla y dije, se me hace muy raro no estar ahí sentado con vosotros. Entonces, claro, la gente es como, ¿y cuánta edad tendrás tu tía? Pues veinte, pues veinticinco y luego me dijeron, se me acercó mucha gente porque dije, comenté mi edad y se me acercó, me acuerdo, creo que la directora de operaciones de, de, pues todo Europa, América y tal, el de Linkedin y me dice, si es que eres una peca, eres una crack, no sé qué, pero en el sentido contrario a lo que muchas veces me he encontrado de, eres súper pequeña, menuda flipada, pues no, no, o sea, es que no me imaginaba que tuvieras esa edad, qué fuerte, eres súper buena, eres una crack, vas a llegar muy alto, pero, o sea, que yo digo, madre mía, muchísimas gracias viniendo de ti, ¿sabes? O sea, te adoro. No sé cómo explicarlo. Bueno, oye, está muy bien que seas ahí tan con los pies en la tierra porque todo el mundo te lo dice, está claro que, que algo hay, ¿no? Sí, a ver, es lo malo de querer siempre o de pensar que siempre se pueden mejorar las cosas, pero bueno, también lo estoy trabajando, ¿eh? que no es tan sano tenerlo siempre tan en la tierra. Claro, no, bueno, hay todo en su justa medida y ahora yo, por ejemplo, sé que te he visto mucho que analizas campañas ahí de público que están guay, ¿no? ¿Y cómo te dio por empezar a, venga, va, voy a analizar campañas y demás? Pues es que eso lo hacía en mis inicios porque yo cuando empecé a, en bachillerato tenía una, una asignatura, era de TIC, dábamos desde blockchain hasta cómo analizar campañas y ver qué sacábamos de ellas. Era un profesor al que adoré que también, mira, no me acordaba y no lo he comentado de que fue un poco también el por qué sabía dónde moverme, ¿no? No sabía si publicidad o un poco más marketing generalista, pero, pero fue una de las asignaturas que me marcó mucho a nivel personal y que supe encaminar. Y pues eso, o sea, analizábamos mucho campañas entonces luego vino la pandemia y yo me acuerdo de analizar de Dove con las mascarillas, me acuerdo, con las marcas para premiar un poco a todo el sistema sanitario que se volcó, la de Coca-Cola, pues yo ya hacía un poco eso, pero pecaba quizás de que no quería, o sea, tenía tanto miedo a que me etiquetara por algo que no, o sea, simplemente decía, oye, he visto esta campaña brutal de Coca-Cola, ¿qué os parece? a mí me ha encantado pero no me metía tan en el análisis estratégico, también es verdad que no tenía tanto conocimiento, ¿no? Pero, pero yo lo hacía antes entonces ha sido como una manera de retomarlo y decir, a ver qué más puedo aportar con mi visión, que obviamente no todo el mundo va a opinar lo mismo, ¿no? Bueno, pero es una manera de seguir aportando, de dar visibilidad y dar tu visión o tu punto de vista, ¿no? Sí, total. Claro que eso, también, Miriam también lo hace bastante y está muy bien y la verdad es que está guay, yo también me meto porque así campañas últimas que hayas dicho, ostras, o dónde buscas, dónde buscas las campañas o sitios que digas, páginas o sitios que digas, wow, voy a mirar las últimas campañas y analizarlas. Pues, te diría que, o sea, mi sitio de, vamos, de referencia siempre es marketing directo. Vale. O sea, tanto en redes sociales, que muchas veces voy a rebufo de ellos y sale una, o simplemente que tengo alertas en Google para que me salte. Oye, campaña. Pues muchas veces me sale, no, lo típico de, pues la campaña del Ayuntamiento de Torre Lodones para el X partido político, pues algo extraño te sale por ahí, pero de vez en cuando sí que te sale, vamos, lo tengo un poco más depurado porque antes era horrible. O sea, me llegaban 10 o 20 correos electrónicos y ninguno era de ninguna campaña, pero sí, te diría que eso y luego ya para campañas antiguas si quiero, o sea, a lo mejor es un Halloween o unas navidades y todavía no he visto nada interesante, pues me gusta rescatar antiguas y así que miro pues interés o alguna de estas de inspiración. ¿Cuál es la campaña antigua que hayas hecho hace poco? No me suena a ninguna que hayas hecho antigua. Antigua hace poco yo creo que en San Valentín alguna puse, pero es que ya, claro, o sea, tres meses atrás. Claro. Estamos en mayo, sí, no te suena. No, son muy esporádicas, o sea, suele ser más de, pues típica, pues campaña que a lo mejor esta vez no ha resonado tanto y digo, pues voy a tirar de antiguas y voy a comentarla. Oye, ¿visteis esta campaña? Claro, luego, ¿qué pasa? Que yo no me quedo en el Pinterest, yo luego empiezo a bichear a ver qué agencia lo hizo, en qué año un poco saber ese background, ¿no? Porque no es lo mismo que esa campaña fuese la leche en 2014 que ahora que dices, wow, menuda, menuda campaña, ¿no? Bueno, claro, yo me acuerdo que, claro, hace 20 mil, salió hace poco la de hola soy Edu, feliz navidad, tú, cuando esa campaña tú no habrías nacido, que era un niño llamando, no, no creo que hubiera nacido, yo no sé si... Yo creo que era muy pequeña, pero la he visto, es cultura general del mundo. Sí, pero no sé si tendrá 25, 26 años ese denuncio, ¿eh? Pues puede ser. No sé cuántos años tienes, al final, venga, ¿cuántos años tienes? Tengo 23, tengo 23. Pues, pues ya te digo, yo no sé si ese anuncio, yo creo que hace un tiempo fue como que ya habían pasado 25 años y digo, madre mía, digo, si yo me acuerdo de este anuncio perfectamente. Ya era un niño llamando... Puede ser, pero no sé, es que no sé si era del 90 y algo o del 2000, No lo sé. O sea, lo voy a buscar. Si es del 2000 no habías nacido. Ya, ya, ya. Estaba en proyecto, ¿no? Como quien dice. Claro, claro, está claro, claro. Ves ese anuncio, por ejemplo, y ves ahora el de Telefónica, del último que hicieron, de que llevan 100 años con nosotros y tal, y ves toda la evolución, por ejemplo. Sí. Ahí sería muy... Venga, ya que lo estás mirando aquí en directo... Sí, pues es que no lo sé porque me sale aquí la campaña de 2010, pero claro, 2010 sería el nacimiento de YouTube casi. Claro. El 97, a finales del 97. ¿Ves? Finales del 97. Sí, no, no, no era ni proyecto todavía. O sea, no era ni proyecto, o sea, que fíjate cómo ha evolucionado todo y claro, esa campaña se hizo súper viral, pero bueno, y ahora por ejemplo, claro, ¿cuál ha sido la última campaña así que te haya impactado? Que no hayas hablado aún a lo mejor, porque la última que hablaste fue la de Duff o la de Dorsia, ¿cuál? La de Dorsia, creo. La de Dorsia, que esa fue tela. Bueno, la última, última era la propia, era propia porque era de Vision Lab. Ah, vale. Que aparecía debajo del cartel de Dorsia, digo, esto podría haberlo aprovechado Vision Lab sin meterse en el ajo y oye súper bien, o sea, no sé si tuvo 180 reacciones o algo así. Eso sí que lo miro. Pero esa no fue la que luego, fíjate lo que es internet, esa no fue la que luego alguien habló y una revista se puso en contacto con ellos? Pero esa era de Duff. Ah, de Duff, vale. Claro, o sea, la de Duff que luego no fue verdad que lo hizo Isa de la Vega a primera hora de la mañana y luego lo hizo más una agencia que le copiaron la idea. Pues esa fue de Duff. Lo que pasa que yo fui como, o sea, siempre me gusta como ir un pelín más allá porque también se me ocurrió y además me acuerdo de hablarlo con Isa, digo, es que es lo mítico, digo, es que era una oportunidad perfecta para Duff pero no se van a meter en esas. Y claro, yo vi debajo y me acuerdo de hablarlo con mi padre que también se fijó y me dice, ¿te has fijado en lo que hay abajo? Digo, irónico que sean gafas, super irónico de lo que deberías haber visto es esto y pues nada, al día siguiente me acuerdo de estar con el Canva a primera hora de la mañana antes de entrar a una reunión diciendo, tengo que acabarlo en una hora, en una hora, en una hora y lo acabé y hice ahí como un pequeño análisis y oye, fue bien. Bueno, bien, pero ¿y crees que muchas marcas han perdido el norte? Yo creo que muchas marcas ya tiran a hacer siempre lo mismo. Fan número uno de Putos Modernos, no quiero que se me malinterprete, pero cuando una cosa va bien todo el mundo tiende a ir a eso en vez de a preguntarse qué puedo aportar yo de manera diferente. O sea, tiramos más al copiar, al inspirarnos que al buscar otro camino. Claro, pero fíjate, yo soy también muy fan de Putos Modernos y sin embargo Putos Modernos ya me cansa. No lo quería decir yo, pero sí, o sea, me parece que siguen haciendo muy buen trabajo porque ellos siempre encuentran la manera de precisamente como son ellos pues esa diferenciación. Tengo aquí a mi perro, habrás visto que se ha abierto la puerta y digo, no quiero que se asuste que tengo fantasmas por aquí. No, no, me lo imagino, no pasa nada. Sí, no, le tengo aquí. Pues eso, que precisamente como son ellos, pues el diferenciarse, el hacer cosas disruptivas o nuevas, en función del cliente, tendrán un briefing y demás, pues les cuesta mucho menos que al final los de fuera, ¿no? Hicieron un curso, me acuerdo, no sé de dónde está, en Udemy, en Cursera, en los de Putos Modernos. Creo que sí, en Udemy igual. Doméstica, ¿doméstica o Udemy? Doméstica, sí, no lo sé, en algún canal de estos me acuerdo que tenían el curso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo habrá visto y dirá, pues yo como estos y al final, pues yo creo que perdemos lo bonito realmente que es la esencia de cada uno. O sea, al final la esencia de Putos Modernos en todo lo que se ha hecho, el decir las cosas sin pelos en la lengua, que yo en parte un poco en mi newsletter soy así, ¿no? De decir las cosas y si pongo un gif o un meme ese día porque me ha salido, pues no es lo normal, pero ser yo sin tapujos, ¿no? Claro. Y pues me da un poco de pena porque al final siento como que se canibaliza en cierto modo la creatividad del sector. Bueno, pero claro, es que eso es un buen tema, pero yo te decía un poco que las marcas no es que sean creativas, sino que han perdido un poco el norte porque yo lo veo ahora y lo hablaba hace mil años con otro entrevistado, que como quieren estar en todas las redes, se quieren adaptar a esa red y en vez de, y creo que lo puse hace poco en un sitio yo, que la marca lo que tiene que hacer es buscar cómo adaptar la red a ella, no ella a la red. Y te ves es perpentos. Sí, sí, sí. No, esto también lo estoy súper de acuerdo. Es más normal de lo que piensas, habiendo trabajado en la agencia, siempre hay un cliente que dice, no, es que deberíamos estar en Twitter, en TikTok, en Facebook, y yo, ¿para qué quieres cuidar tantos canales, dedicarle tanto tiempo y tanto presupuesto si realmente son dos los que necesitas? Luego ya irás abriendo, probando, si quieres, con threads, cuando salió threads. De repente todas las marcas querían estar ahí. Pero si es que somos agencia y ni siquiera estamos, ¿para qué? ¿Qué objetivo tienes? El problema es que no se preguntan qué objetivo tiene cada vez social o a dónde quieren llegar. Claro, pero eso me hace gracia que hay muchas marcas que son muy potentes y si no están súper perdidas. ¿O no? Porque yo también lo contemplo en el sentido de que hay muchas marcas que son muy de hace muchos años y han funcionado toda la vida y siempre ha funcionado a base de pero ahora todo está cambiando y entonces no saben adaptarse, ¿no? O están muy perdidos de bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Nos metemos en TikTok y hacemos bailes como quien dice. Claro. ¿Para qué? ¿No? Lo que pasa es que yo creo que hay en este sentido más complicado que, por ejemplo, un Fruterías Manoli la cague, se mete en cinco redes sociales y pues al final terminen todas sin, porque llámese la historia, terminen todas sin cuidarse porque dice esto no funciona y ya está, que un Coca-Cola que se puede permitir fallar, o sea, un Coca-Cola pues o Oreo, ¿no? El otro día lo hablaba con un mentor que tengo desde hace unos años y me decía si es que Oreo se ha gastado simplemente en hacer un vídeo de estos de ya generativa en medio de la calle, no sé si eran 20.000 o 40.000 pavos en diseñar una galleta rodando por las calles, digo, es que son marcas que se lo pueden permitir. Claro. Bueno, pero mira, mira ahora hace poco la campaña de crash de Apple que ha pedido disculpas públicamente porque reconocía que la había cagado. Bueno, es que Apple murió con Steve Jobs. ¿Tú crees? Sí, o sea, es que era un crack y además viendo las películas y el libro y todo cada vez más de acuerdo. O sea, pienso que ahora yo soy team Samsung, la verdad. O sea, todo hay que decirlo por delante. Intenté cambiarme a iPhone en Estados Unidos. Vale. Menos de 24 horas me duró el móvil. Estuve esperándolo un mes, un mes. El iPhone 14 Pro Max además, que allí salía un pelín más barato y era la versión americana con otro procesador y tal y dije voy a probarlo y no me gustó nada, absolutamente nada. Y de hecho ahí el marketing de guerrilla es brutal porque me acuerdo que había un anuncio de Samsung que decía nosotros ya tenemos las pantallas flexibles. Este es el tiempo y ponía un contador que nuestra competencia lleva sin él. O sea, que la manzana lleva sin él. Y te ponía un contador con los años y todo. Bueno, ¿no viste el anuncio que hizo Samsung conforme hizo Crash el de Apple? Sí, brutal. O sea, a los dos días el de coger la guitarra, o sea, todo lo de la recreación de la prensa de la guitarra y pum y yo digo bueno, bueno, estaban ahí esperándose. Es brutal. A mí me encanta que en España se empiece a hacer un poco más eso porque antes no era tan común verlo. Siempre me acordaré de la lata esta de, ¿cómo se dice? No sé si era Pepsi. Sí, era una lata de Pepsi con una capa de Coca-Cola. Ah, sí. Me decía Feliz Halloween. Sí. Y respondió Coca-Cola sin cambiar la foto ni absolutamente nada y dijo todo el mundo quiere ser un héroe y fue brutal. O sea, es que a mí me encantan ese tipo de marketing. De hecho, creo que, no sé si la han estrenado ya en Netflix o un documental sobre la guerra de Coca-Cola a Pepsi a lo largo de un montón de años. Sí. Anda, pues mira, esa no la conozco. Hay un documental Creo que han sacado un documental ahora de la guerra, no se llama Star, no sé qué, pero es solo de toda la evolución de Pepsi Coca-Cola que también es lo que dicen que si una no hubiera habido la otra o no hubieran avanzado tan rápido por el tema de la competencia. Lo que pasa es que el tema de los BIF que se dice aquí ahora, que está de moda entre marcas españolas yo no sé hasta qué punto son rentables. No lo sé, eso habría que ver métricas luego, obviamente, pues es como lo de Dorcia, que todo el mundo es como yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y digo pero si es que yo en el fondo no estoy diciendo ni que estoy de acuerdo ni en desacuerdo, creo que se pueden decir las cosas de la misma manera pero de una manera mucho más ética que puede llamar la atención y se te puede viralizar pero hasta qué punto meterte en un terreno pantanoso a nivel ético y sobre todo en el terreno de la mujer que ahora tiene muchísima importancia y yo no me considero extremista ni mucho menos simplemente las cosas son como son y ya está. Yo no sé si les habrá compensado la gente diciendo como ya has hablado de ellos y digo sí pero es que para mí sinceramente el sentido del marketing es o sea lo de que hablen de mí me da igual que bien o mal para mí no tiene sentido yo no quiero que hablen mal de mi marca si el día de mañana tengo una empresa claro es que está la frase esa no sé quién la dijo de hablen bien o mal de ti pero que hablen sí para estar en la gente para mí no justifica el medio tampoco hay mil frases así que me acuerdo de los comentarios y digo pues es que yo lo siento mucho pero es que luego se banaliza mucho el marketing o nos echan piedras a nuestro tejado por estas campañas claro bueno pero la gente no tiene tanta memoria es que esa es otra es que esto es un debate largo y tendido porque la gente la gente ya no tiene memoria la gente sí la bendita hemeroteca que dicen y tal pero luego la gente no se pone a pensar qué campaña hiciste de hablaste de San Valentín o si dijiste no pero es que tú en ese momento son muy pocos los que hacen eso yo creo te voy a decir una cosa que igual te hace reflexionar porque yo lo estoy pensando mucho estos días la gente no tiene memoria porque no quiere tenerla pero luego en cuanto tú haces algo buscan porque hay oye pues no me acordaba pero me suena me quiere sonar que esta marca y claro luego dicen pues esto es greenwashing y entonces intentará hacer a lo mejor como Dorcia como puede ser otro ejemplo que no tengo nada en contra de la marca ni mucho menos pero por ejemplo Dorcia pues mañana a lo mejor dicen o lo que pasó que sacaron una nota de prensa diciendo que siempre abogan porque las mujeres se quedan como tal y tal y es como pues tu mensaje de la campaña con lo que dices ahora no casa y es que encima pues eso ahora existiendo móviles que le haces la foto a la lona desde 7500 ángulos diferentes como si quieres desde un pues claro al final tienes un montón o sea es que somos como policías digitales del internet es que todo va a estar por escrito o por imagen hay que tener mucho cuidado claro mira eso que acabas de decir la policía de internet me hace gracia porque una entrevista que tuve con un periodista y tenía mucha razón que hoy en día cualquier persona con un móvil le hace una foto a algo que es noticia y él se cree que es periodista y eso no es así que es un error que tienen mucho las redes que hay que saber filtrar mucho sí pero eso es que pasa en todas las en todas las profesiones es como el que yo en mi propia familia y quiero un montón pero tengo a una persona no voy a decir ni cuñado ni primo y tal pero decía es que estoy llevando las redes sociales de la farmacia de mi barrio y qué haces tal qué estrategia tienes no no es que yo me voy un día y pues nada grabo dos vídeos una foto pongo pues el producto de no sé qué 30 hashtags y lo publico y pues nada nada poco a poco irá despegando digo cuánto tiempo lleva seis meses ha despegado las redes sociales no he ganado dos seguidores digo madre mía pues así van las cosas que la gente estudia por algo madre mía bueno podría haberle puesto a ChagPT un plan un poco de oye cómo hacer para despegar una farmacia de mi de mi barrio que igual aprende más pues sí pues sí ahora ves más oportunidades depende de cómo las cojas bueno es lo que decía yo que las inteligencias artificiales han democratizado la creatividad y ahora va a haber miles de millones de mierdas más pero que el creativo va a destacar el triple en menos tiempo sí yo creo que sí me gusta pensar que sí también es verdad que va a haber como mucha más competencia que si antes no la había y pues o sea ahora realmente yo creo que no se va a premiar tanto en unos meses la inteligencia sino la la capacidad que tengas de sobresalir frente al resto que me parece un poco peligroso porque antes igual pasaba lo mismo o sea al final el típico inteligente pues queda más atrás porque no hace trabajo que se vea de hecho yo tengo una amiga que no tiene redes sociales ni nada y digo es que eres una crack digo apreti aunque sea una web pero es que si eres una crack y no le das visibilidad de que te sirve y pues me parece que va a pasar un poco lo mismo con el tema de la IA ya bueno y ahora hablando tú de marca personal en momentos pan de valor que nos cuentes porque pida yo por ejemplo no sabía que tenías una newsletter cuéntanos pero es en Linkedin no es newsletter de como tal mandar correos la de perspectiva Z ah pues no ni lo sabía pero si me has comentado en algún post pero algún post pero no será de la es de la newsletter cuando yo publico un artículo lo que luego para dar de visibilidad al publicarlo hace Linkedin es como que tú compartes un artículo y ok ya está pero te hace como subir un pequeño copy que yo lo que hago es como resumir un poco lo que lo que hablo en el post no del todo porque quiero que lo lean lógicamente pero sí que lo hago un poco más canallita un poco más de venga vamos a abrir debate tal que me acuerdo que empecé yo a usar lo de vamos a abrir un melón en febrero del año pasado y de repente ahora todo el mundo usa lo de vamos a abrir un melón yo lo usaba porque siempre se dice vamos a abrir un melón pero no no sabía claro no pero me refiero o sea personas que me siguen y que antes no publicaban nada pues yo te comento en los post pero en ningún momento pensaba que era newsletter pues mira llámame mi punto boomer que ni me había dado cuenta pues igual igual oye pues es interesante a nivel de usabilidad eso para LinkedIn claro porque yo yo te comentaba los post pero no sabía que era newsletter pero bueno entonces vas a hacer newsletter de email o vas a seguir con newsletter de LinkedIn pues ahí estoy o sea es que me gusta Miriam por ejemplo es muy de todo lo que lo que pienso lo hago yo a mí me gusta o sea sí que termino haciendo lo mismo pero me gusta tener un plan o sea no quiero empezar un por ejemplo la comunidad de WhatsApp tengo una comunidad de WhatsApp y afortunadamente super bien ha tenido muy buena acogida además aproveché un evento digital que le pregunté de hecho de Lety que le pregunté a Lety si podía usarlo no sé siempre me gusta a lo mejor hay otras personas que cogen y lanzan un proceso mini de captación ahí en pleno evento pero llámalo ética llámalo paz interior que le dijo oye te importa que lo hagas y me dijo no no para nada ponlo y lo que quieras pues eso o sea no me gusta abrir canales sin que yo sepa que voy a poder mantenerlos bueno pues entonces pues no sé no sé hasta ahí venga haces pan de balones te puede contar la gente o que tienes ahí puesto de decir pues venga voy a poner esto o lo otro tu canal de WhatsApp cuéntanos pues ahora mismo donde más me pueden encontrar y donde siempre me van a poder encontrar es LinkedIn o sea me declaro fan número cero de LinkedIn porque pues me ha permitido tener todo lo que tengo ahora mismo o sea también es verdad que me lo he currado yo pero digamos que es mi mi plataforma principal mi altavoz ha sido mi altavoz para absolutamente todo y pues bueno luego ya canales más chiquititos tenía mil y pico seguidores en Instagram que además me acuerdo que fui con mucha con mucha fuerza mil y pico te voy a decir un mes o algo así pero me dio la neura por borrármelo porque el algoritmo premiaba las cuentas nuevas y tal y al final me abrí la cuenta nueva la premió pero creo que tengo 200 seguidores así porque me desmotivé muy rápido la verdad dije otra vez volver a empezar fue un poco tonta la verdad el haberlo borrado pero ya está y bueno obviamente mi comunidad de WhatsApp que la he abierto hace poquito y le doy mucho mimo pero eso o sea quiero crecer pero de manera controlada ¿ves? eso tampoco lo sabía pues lo tengo todo en destacados de mi perfil pero sí que es verdad que la comunidad hace decir que no le he dado mucho bombo eso tienes que darle más caña en tu post lo sé pero es como que o sea porque como lo iba a abrir pero realmente no sabía si lo iba a querer mantener si iba a tener el síndrome del impostor no no pero no es síndrome del impostor eso es más a nivel personal que no sabía si iba a querer mantenerlo porque no es mi foco o sea yo ahora mismo estoy en digamos en un limbo y además igual si hay gente que no se escucha se va a sentir identificado en el que yo siempre por A o por B he terminado como haciendo cosas muy en el barro pero a mí realmente lo que se me da bien es aportar desde arriba un poco más desde la estrategia entonces estoy ahí en esa fase de que también estoy definiendo pues mi página mi página web y quiero saber un poco a dónde dónde estoy y a dónde quiero ir realmente entonces pues ahí es cuando lo que hablábamos ¿no? pues lo que deberían hacer muchas veces la marca de oye vale pues este canal con qué objetivo y no tenía tan claro ese objetivo de la comunidad que luego bueno pues está la comunidad y con muy pocas personas he decidido abrir un grupito que es como de networking que no sabía digo a ver si la gente habla si no y más o menos de vez en cuando hablan pero al final no tenía claro un poco el objetivo ni el foco que quería dedicarle ni el tiempo entonces pues no le he dado bombo quizás ahora en un mes pues empieces a verlo quién sabe bueno oye si además el algoritmo me está poniendo en tu vida primera hora de la mañana tengo que aprovecharlo claro claro a ver si es verdad que lo aprovechas y llamas aquí y a ver nos ven muchos Zetas y dicen vamos a seguir todavía más a Ana y a Rodrigo aquí al canal para que se suscriba la gente así que nada pues oye Ana un placer haberte tenido aquí y tal ya llevamos una hora casi o sea que ya me estaba fijando ahora y digo madre mía volando hay que hacer más cafés de estos oye de todas maneras con todas las marcas que hemos hablado hoy en la entrevista ya nos podían patrocinar a ti y a mí o que nos llamen pues sí tenemos unas cuantas plataformas de formación campañas y demás tendrían que patrocinarte el podcast sí sí estaría bien estaría bien pues nada Ana un placer haberte tenido aquí y nada te voy leyendo por las redes ahora sí que nos quedamos un ratillo y hablamos y ya nos vemos ¿vale? pues nada un abrazo para ti chao adiós